¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Josscox 3 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior por... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Me llevo el tren! Un pequeño fail antes de grabar el video, no pasa absolutamente nada De aquí a que llegamos a la misión otra vez, hago el saludo como debe ser Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Josscox 3 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Por fin después de tanto tiempo Pero pues ustedes saben que fue por cuestiones de que la computadora no estaba funcionando correctamente ¿No? ¿Han escuchado ese dicho? Que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pues eso mismo me pasó a mí Jamás en mi vida había valorado tanto el funcionamiento de mi computadora Hasta que se echó a perder Y ahora que funciona correctamente pues estoy feliz y ahora valoro más mi computadora Más que nunca Bueno, ya estamos aquí en posición Es que ¿Saben qué? Fue lo que acaba de suceder hace unos momentos antes de que me mataran Yo vine de este lado A ver, vamos a asomarnos a ver si de casualidad Es que se me hizo raro Yo estaba haciendo el saludo por aquí Estaba volando libremente Dije, bueno, mientras vuelo aquí por los túneles Voy a hacer el saludo Y al llegar a este túnel me di cuenta que había unos aviones aquí estacionados No sé por qué No sé por qué, pero ya no están Y se me hizo curioso Y justo cuando me estaba robando uno Hice el saludo Y llegó al tren Y me torció Pero bueno, no pasa nada Regresamos al lugar al que... Al que está la misión Que dice apagón de Bavarium ¿Qué significa eso? No sé Pero ahorita lo averiguamos No pasa absolutamente nada Nos embarramos el hocico Llegando a la misión ¡Bien! Felices y contentos Levántate rico No seas estúpido Anda Levántate Y vámonos a la misión de hoy Aquí debe de decir De qué se trata La misión, supongo Comenzar la misión No Voy a meterme acá Porque aquí sí me dice Mira Entramos Y dice Resumen de la misión Falco Maxime ¿Quién es ese? No lo conozco El centro de investigación Ah, ok El centro de investigación sobre Bavarium de Di Ravelo Está protegido por sus armas Más mortíferas Una batería de armas Nucleares De Bavarium Dima encontró el origen Ok Matar, matar y matar De eso se va a tratar La misión del día de hoy Después de ese pequeño fail Es que ¿Saben? Es raro que te pasen cosas como esas Al comenzar a grabar un Un gameplay ¿No? Ven a ver esto El mando principal Y la base de control de Di Ravelo Están protegidos Por pequeñas ojivas De Bavarium Uso devastador del Bavarium refinado Déjame adivinar Igual que antes Las tuberías contienen electricidad Y cables de fibra óptica Creías que había aprendido la lección Después de las dos últimas Esto será como quitarle un dulce a un niño Otra vez a seguir las tuberías Para que me lleven a la base Y luego empezar a matar Feliz y contento Yo mientras las misiones se traten de matar Estoy contento Se me hizo raro Que ahora cargó muy rápido la cinemática Normalmente se tarda una eternidad en cargar Y ahora lo hizo rápido Quien sabe Igual y Una actualización Que mejoró las cosas No, aquí ya se tardó Una de cal por las que van de arena ¿No? Ahora sí Hay que seguir esta tubería otra vez Hasta llegar a la base Supongo que esta va a estar más fácil que las otras Porque nada más es subir Ya sabes qué hacer Sigue las tuberías Sí Sé qué hacer Ya he hecho esta misión como Como tres veces Bueno, ya he hecho misiones como estas Como tres veces ¿No? Vámonos volando Feliz y contento Como vos, Yogurlite No puedo creer Que de volar No tenga el poder De los cielos cruzar Como un ave volar ¿No vas a superar? Es un alivio Pero la lucha contra Tirradelo Y contra el Bavari Continuará Yo sé que están hablando estos monos Pero Ahorita dicen cosas sin importancia No me interesa Lo que digan ahorita No creo que digan cosas importantes La verdad Ahora seguimos la tubería Más y más Y más En serio que estas misiones Me desesperan ¿Por qué no simplemente Te ponen enfrente de la misión Y ya? ¿Por qué a fuerzas tienes que hacer el viaje en la tubería? Bueno Yo sé por qué lo hacen Para que el juego dure más Pero Pero es tedioso Hacer estos asuntos ¿Saben? A mí En lo personal No me molesta Pero cuando estoy grabando No sé Cuando estoy haciendo este tipo de cosas De que nada más tienes que seguir una tubería Pues ¿Qué dices en ese momento? No No entiendo No entiendo No te queda más que decir estupideces Mientras llegas Al lugar Oh mira ya llegué Tu hackee a la Dima ¿Eh? ¿Quién dice que los viejitos no pueden aprender computación? Dima está viejita Ya se ve que tiene sus 50 Sus 60 años Pero ve Sabe hackear puertas De acá de De Dirrabelo Está pesada la La Dima Uh Para caídas Bien No pasa nada Y caí Aquí arriba encubierto Y nadie me ve Bola de babosos Casa enemigo destruido ¿Qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada Si se fijaron que apareció Hay casa enemigo destruido Mira otro Otro casa enemigo destruido Pero ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo Ah caray Que no le atine Según yo le había atinado Pero al parecer No Ahí está ahora sí Híjole Nivel de alerta 1 Me lleva la que me trajo A ver Llegamos a este punto Bien No Ah no te moriste Ah no te moriste De veras Bueno Muérete ahora sí Y Ya van a empezar a llegar de este lado Me vale Me vale Salgan todos los que quieran Aquí el arma que voy a necesitar La que voy a necesitar Creo que tengo la de francotirador Pero necesito esta La bazuca La bazuca es la que más se ocupa Señora no se asuste Usted no la mato Yo nada más mato malos Yo nada más mato a estos tipos Estos que me disparan Son a los que Uy 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 Me van a matar No manches No no manches Ay señora Bueno Le dije que no la iba a matar No la maté Si le metí dos tres plomazos Pero no la maté Soy buena Soy buena gente Sigo siendo buena gente ¿Quién está disparando? A ver Te crees Muy valiente Porque vienes a dispararle A Rico Rodríguez No Uy No Antes de que me mate Uy Le calculé bien Alcancé a matarlo Antes de que él me matara Es que esos tipos de la armadura Y hace mucho que no juego Hace mucho que no juego Just Cause Y como que estoy perdiendo práctica Al apuntar Porque esta mira está media fea Una habitación llena de qué? Llena de batas Los investigadores del Bavarium Usan su conocimiento Para las armas de Tirravelo No puedo enojarme Fui una de ellos Jeje Si ni te quejes Ni te quejes Que de esa cámara De esa cámara ¿Otra más? Si le doy en la cabeza Muere más rápido Bien Híjole Este desgraciado Puros en la cabeza Puros en la cabeza Bien La única forma de vencer A ese sin que te mate Antes A ti Es Darle Puros en la cabeza Oh mira Con esta ya la hice Balazo Balazo Bien Feliz Feliz Creo que no funciona Así esto ¿Qué tengo que hacer? A ver Estoy disparando Pero creo que eso no es suficiente Los tengo que destruir A hui hui Y con esta arma Ya si no se destruyen Con esto No sé qué hacer ¿Cuántos maestros? Y destruidos Todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Podremos acercarnos A Falco Maxime Y destruir la información Sobre el Bavarium ¿Y ya gané? Ya casi está Dima Creo que ya gané Creo que ya Como predije Una salida más rápida Como predijiste Es típico Dima Tampoco no te sientas Tan inteligente Que eso es normal Eso es normal Ahora vamos para acá Y luego para acá Como me da Como a mí me da flojera Nadar Yo me voy así Con el ganchito Ganchito Y luego aquí Tengo que bajar a hui hui Supongo Sí Aquí Oye Esta misión estuvo Demasiado fácil Estuvo más fácil Que las otras Estuve a punto de morir Como tres veces Pero nada más Por decidir Estuve a punto de morirme Pero nada más Por andar haciendo babosadas Por meterme valiente Y ya La pase Sale victorioso Rico Rodríguez de la base Misión completada Apagón de Bavarium Fue desactivado El arma que protegía El mando central De esta región Ha sido desactivada Muy bien ¿Y qué misión ahora Puedo hacer? ¿Puedo hacer otra? Miren Siempre que termino De hacer una misión Me hablan por teléfono Están a punto de llamarme Por teléfono Atentos Atentos Mientras yo vuelo Mientras yo vuelo Dije Rico Nada de paracaídas No puedo creer Que de volar No tenga el poder De los cielos cruzar Como una ave volar Quizá no la había cantado ¿Ya? Sí Ya la había cantado Porque la estoy cantando Otra vez A ver Vamos Híjole Esta es otra misión Pero Está desactivada Dice Libera el asentamiento De Falco Maxín Torre central ¿Cuál es el asentamiento De Falco Maxín? Falco Maxín Aquí está Falco Este es el que Lo tengo que liberar Uff Antes de poder hacer eso Tengo que liberar Este asentamiento Así que Hay que poner un marcador Lo bueno es que está cerca Es la parte buena De la historia Que me queda más cerca Que incluso La misma misión Así que Vamos para acá La única parte mala Es que se ve Que va a estar canijo Va a estar canijo Este asunto Así que Yo creo que me voy a morir Un par de veces Antes de poder liberar Esa Esa base Porque estoy fuera de práctica Y cuando son así de difíciles Pues te mueres Te mueres Se ponen agresivos Y violentas Estas personas Son violentas Por naturaleza Vuelale Rico Vuelale Bien No Pero no te está Vamos A ver No No te caigas Rico Levántate Rápido Levántate Haz algo de provecho Haz algo de Provecho Bien Es que volando Llego más rápido Pero Aquí entre Entre las montañas Pues es difícil Es difícil Es un deporte extremo Es un deporte extremo Que solo Rico Rodríguez Sabe hacer Porque Si todos supieran Pues todos tendrían Alitas Pero no Nada más Rico tiene Porque solo él sabe hacer Este Este ejercicio ¿No? Este deporte extremo Subimos Estoy cerca Estoy cerca Lo siento en mis venas Siento el miedo Siento el terror Si Ya llegué Ya llegué Escucho un avión No sé por qué Pero Vamos allá Hola Ya llegué Híjoles Va a estar canija esta Eh Bueno Veamos que se puede hacer Voy a hacer mi mejor esfuerzo Ya si me matan una u otra vez Ya ni modo Ya ni modo Primero lo primero Lo más difícil de destruir Que es por ejemplo Esta antena Esta antena es de las cosas Que están Más complicadas de destruir Bueno Creo que si le pongo Una de estas aquí Casa enemigo destruido ¿Pero por qué? Yo no estoy destruyendo nada ¿De dónde sacan Que estoy destruyendo casas? Uf 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 Ya está esto Vámonos de aquí Activamos Listo Destruida La antena esa Ahora Hay que destruir esta de acá Vamos Si se puede Rico Tú puedes Tú puedes Con una bomba Con una bomba Creo que ya con esa Es suficiente ¿Pero por qué? A ver Creo que ya con esa Se destruyen Creo que no No si se destruyó Bien Bien Esa fue sin querer Esa fue sin querer Y si se pudo Si se pudo señores Me están balaseando Por todos lados ¿Ven lo que les digo? Está complicado este asunto No es No son fresas con crema Esto Esto está canijo A ver Vamos para acá Ponemos otra bombita aquí Y otra por si se ofrece Y otra por si no alcanza ¿No? Vamos Casa de enemigo Destruido otra vez Ese no se destruyó Si se destruyó Vaya Que poder Que poder A ver Helicóptero Helicóptero Me lo llevo Me lo llevo Este es mío Ahora me pertenece Ahora voy a matarlos Con su propio helicóptero Siempre y cuando Los antiaéreos No me la hagan de tos Si Ya llegaron los antiaéreos Y hacerme la de tos Ahora me voy de aquí Porque si no se destruye El helicóptero Y valgo cajeta Pero por lo menos Alcancé a destruir Dos, tres cosas Antes de morir Alcancé a destruir Dos, tres cosas Ahora hay que hackear Esta cochinada Para que me sirva a mí Para que me sirva A mí Me das permiso Gracias Hackeando Hackeando Pipupup Pipupupup Listo Listo Ahora Aquí hay alguien Tiene ganas de morirse Yo lo sé Lo sé Lo presiento en mi corazón Que se quiere morir No sé Es un presentimiento Así como de madre ¿Sabes? Cuando sabes que Cuando las mamás saben Que sus hijos están En problemas o algo Así es un presentimiento De madre Porque 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 sí Porque Rico Rodríguez Es como la madre De la muerte Él siente cuando hay La oportunidad de matar a alguien Lo siente en sus entrañas Vamos Muérete Muérete Pero que estupideces Dices Epsilon Ya sé Ya sé Ya saben que eso es típico de mí Es típico de mí Ahora Destruimos esta cosa Bien Listo Alguien me está balaseando por atrás No sé quién sea No No pasa nada No pasa nada Sigue avanzando Rico Siguele Siguele tranquilo Ah ya te vi Desgraciado ¿Mueres? ¿Todavía no está muerto? Ahí está Y dame tus municiones Porque se me están acabando las mías Tengo 30 balas más Tengo 30 balas más Para seguir con la fiesta Para seguir avanzando Para seguir matando Y disfrutando De lo que tanto me gusta Oh Mira esta arma Bien Oye ¿Esa arma es igual que la mía? Sí De hecho es igual que la mía No De hecho creo que esa arma Es más fuerte Oh Este es el arma Con razón Yo no los estoy matando Tan rápido Ya decía yo que estaba Matándolos muy lento Pues es que este es el arma Que debía tener Y no la tenía No sé por qué Me la cambiaron O tal vez en algún momento La cambié sin querer Uy un avión Yo lo quiero Damelo Damelo Se hace envidioso Y dame tu avión Anda Vuelale Vuelale rico Vuelale rico Y sabroso ¿Qué pasó? Yo no fui Ok va la primera muerte De haber sabido Que ese avión Iba a explotar Solo con chocar Con ese carrito No lo agarraba Definitivamente De haber sabido Que iba a explotar Solo por chocar Con el Con el carrito Es que saben Cuál fue el problema Que chocó Pero chocó Con los misiles Entonces yo creo Que lo que explotó Fueron los misiles En sí A ver Tú muérete Tú muérete también Me caes mal Muérete Y esta arma Me cae bien Así que Por eso lo maté Porque yo la quiero Soy envidioso Ya sé Es que está buenísima Esta arma El problema Es que ya destruí Todo lo que tenía Que destruir Creo que esto No lo he destruido Ah las torretas Si Con esto todo es Híjole Me va a reventar Si ya sabía Pero nada Yo regreso Nuevamente Victorioso A donde vas A donde vas Fuiste tú el de la granada Quien fue el de la granada Quien fue el de la granada Fuiste tú Bueno Por si fuiste Te mato De todos modos Por si las moscas Por si las moscas Destruí una torreta De francotirador Y creo que ya es todo Lo que puedo destruir Desde Desde ese antiaéreo Vamos a destruir Esta cosa Lo único malo de esta arma Es que A larga distancia No tiene mucha precisión Pero a corta distancia Si que mata A corta distancia Si que hace una buena cantidad De daño Vean Como explota los tanques Bien fácil Estos monos Mira de un balazo Casi que los mata Bien Bien Vamos bien Vamos bien Despejamos esta zona Que clase de vuelo Fue esa rico Elevate hombre Elevate Deja de estar haciendo estupideces Y ponte a hacer tu trabajo Como debe ser Como debe ser hombre Aquí hay otro antiaéreo Que hay que Hay que hackear Le instalamos el Key El Web Key Como se llama ese Como se llama el programa Que hackea las redes De internet Bueno Ese Se lo instalamos Y listo Ahora tu Ey 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 Oye este se aguantó Buenos guamazos No se quería morir Se rehusaba a la muerte Pero Cuando es rico Rodríguez Pues aunque te rehúses Te carga Yo se lo que te digo Mira ese helicóptero Baboso Ese helicóptero Mira Uno Dos Uno Dos Ya disparale hombre Pues te cae Para eso te hackee Para que mates a los helicópteros Bueno En vista de que no quiere Mato al piloto Y se acabo Que fácil estuvo eso Que fácil estuvo Que fácil Uy ahí acabo de ver unos tanques Que si no los destruyo ahorita Después no los voy a encontrar Así que Voy de una vez por ellos Voy de una vez por ellos Listo Me cuelgo de ahí No manches De veras Vamos a lanzarles una granada Me vale caca Con eso debe Tener suficiente Destruimos así Hay alguien atrás de mi Ah no manches Están llegando todos Están rodeando No No puede ser No No Ahora si Ya que estoy aquí a salvo Feliz Vamos a hackear esto No me dispares No me atines No me atines No el babas Bien Bien hecho señores Bien hecho Mueres 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 Agarramos sus municiones Y A ver Donde esta el francotirador Fue un francotirador El que me disparo Y casi me mata Pero no se donde esta Creo que los tanques Ya quedaron destruidos todos Si Ya quedaron destruidos todos A donde vas Hombre El francotirador Lo escucho por esta zona Pero Creo que no lo veo Como no lo veo Pues voy a subir Ya Vale gorro Voy a subir aquí Creo que aquí esta No se Si ya lo vi No este no es Tu no eres el francotirador A ver Esta del otro lado Me equivoque del lado Bueno Vamonos Vuelale Sabes que Lo voy a matar por la mala Porque el me mato El me quiso disparar por la mala Que paso Como que se trabo Como que se trabo De pronto no De pronto el mono ya no reaccionó Ahora Ok hay otro tanque Vamos a destruir este Es que conquistar este tipo de bases Estas son fortalezas Ya no son bases Estas son fortalezas Y para conquistarlas Si esta un poquito mas tardado Pero bueno Poco a poco Poco a poco Se va haciendo este asunto Que Que fue lo que agarre allí A ver Allá alcanzo a ver Una esferita Y esa esferita También la tengo que destruir Pero primero hay que destruir Todo lo de este lado Antes de irnos para allá Vamos a destruir todo lo de este lado Aquí veo un generador de energía Jole Como ya destruí Como ya tengo hackeados Los antiaéreos Igual no estaría de más Robarme uno de sus helicópteros Y Y destruirlos con su propio helicóptero No estaría de más Uf Ahí está el helicóptero Justo lo que Justo lo que pedí para navidad A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llevamos este Oye estos son Diferentes ¿Cómo activo el escudo? ¿Cómo se activa el escudo? Ya ni me acuerdo Ni me acuerdo Cómo se activa el escudo Hay un botón Con el que se activa el escudo Pero no sé Igual Ya no me acuerdo bien Hijo de su madre Bien Destruido uno ¿Qué pasa? Ah ok Con este hijo de su madre ¡Vámonos! ¡Uf! Me alcancé a salir Por nada señores Por nada ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Retrocede Retrocede Rico Ponte a cubierto A cubierto Jugada estratégica Jugada estratégica Te pones a cubierto Agarras este mortero ¡No! ¡No! Rico Rico Te van a matar Te van a matar Hay que esperarnos un ratito A que todo se ponga de color Otra vez Matamos a ese tipo Lo traemos para acá Porque de lejos Está más difícil Vamos a matar También ellos me lanzaron Una granada ¡No puede ser! También ellos me lanzaron Una granada Yo pensé que ese icono rojo Era mi granada Pero no Nos lanzamos mutuamente ¿Saben? Ahora sí Esta es la buena Este es el tercer intento Y la tercera siempre es la vencida ¡Oh! Mira lo que me encontré Con este sí la hago Con este sí la hago A ver Me subo aquí Me lo robo Y creo que con este Ya no me van a hacer nada Con este sí Jole no Tienen helicópteros Tienen helicópteros Y el antiario No está haciendo nada Por destruirlos Así que Voy a tener que mover Voy a tener que mover ¡Muévete! ¡Muévete tanque! ¡Anda! Hay un helicóptero persiguiendome Y no se destruye Creo que ya Porque ya lo destruyeron Destruyó esta cosa ¡Bien! Aquí todo quedó destruido Bien bonito Bien bonito Bien bonito y bien chévere No sé cuánto más va a aguantar esta cosa Creo que ya no aguanta más ¡Vámonos! ¡Lárgate! ¡Lárgate rico! ¡Bien! Bien hecho Ese fue un buen vuelo Un buen vuelo Podría robarme uno de estos aviones Pero no estoy muy seguro De qué tanto me sirva el avión El helicóptero sí me sirve El helicóptero sí que me sirve El único problema es que ya se metió aquí adentro Y yo no soy tan buen piloto como para sacarlo A ver Igual ni si puedo No sé Igual si puedo ¡Uh! Bien, bien Sí se puede ¡Sí pude! ¡Sí pude! Bien Ahora sí Ya con esto ya la hice ¡Carajo! ¿Qué pasó? Ok Como que agarrar el helicóptero no fue tan buena idea como yo creía Pero bueno Vamos a hacerlo así A la antigua A mano A mano Vamos a ponernos aquí Me cuelgo de este lado cual chango O cual hombre araña Pongo una bomba por aquí Pongo otra bomba por aquí Me largo de aquí Explotamos Este asunto ¿Qué bonito? Qué bonito Cómo explotan las cosas Qué bonito cuando las cosas explotan Uf Con que no me exploten a mí en la cara Todo está bien Porque ya me he muerto así muchas veces Mira ese tanque Igual el tanque Sí me atrevería a robármelo Única bronca A ver ¿Dónde está el helicóptero este? Aquí hay un helicóptero creo Sí Ya lo vi Ya lo vi Me lo robo eh Sí me lo robo Pues lo malo es que no le puedo lanzar el gancho Cuando tiene su oscuro Si le pudiera lanzar el gancho Debo hacer otra cosa Si me quedo aquí queriéndole lanzar el gancho Me voy a morir A ver Vamos a subir a un techo Si me subo al techo No me hacen nada No me hacen nada ¿verdad? Joder es que son muchos Son demasiados helicópteros Están demasiado canijos Están demasiado canijos Allá hay una antena Ya la vi Vamos a deshacernos de esa antena Así Así Me salgo de ella Bien Destruida la antena Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el mapa se ven las cosas Vamos a ver Aquí Justo a mi izquierda Tengo un generador de energía No sé dónde está Ahí sí está Ya lo vi Ya lo vi Me voy a pegar allí Vamos a ponerle una bomba rápido ¡Rápido! Dije rico Y luego me largo de aquí Y luego reviento la bomba Y listo Generador destruido ¿Qué más falta? Casi no me gusta Casi no me gusta utilizar esto Dando una granada Dando una granada por allá No me hubiera muerto No me hubiera muerto Tres veces Si hubiera hecho esto desde el principio Pues hubiera ganado fácil Oh Es que están aquí arriba Bien Ya nada más faltan esos dos Los destruyo Y se acabó Destruido Dispárenme todo lo que quieran Yo ya gané ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Salto de fe! ¡Woo! Bien El U41PTAKOJE Este Este vehículo está ahora desbloqueado Y aparece en tu lista de suministros rebeldes ¡Bien! Frenesí de FOU Tour por Maxim Carrera por la mina 1 de 1 asentamientos liberados 5 de 13 provincias liberadas Faltan muchísimas provincias por liberar No llevo ni la mitad No llevo ni la mitad de provincias liberadas Ok La viejita quiere que la vaya a ver ¿Se dan cuenta? Es que si hubiera hecho esto desde el principio Pues la hubiera conquistado fácil Pero Todo por andar jugueteando A mí me gusta robarme los helicópteros y todo Pero no Aquí sí estaban bien pesados El general también lo era Pero no se puede detener el progreso ¿Sabían que con esta Ya van una docena de mejoras En las infraestructuras cuidadosamente planeadas? ¡Viva Medici! Bueno Me caí callado Porque quería escuchar que decía El famoso ese Ok Ya está conquistada esta cosa Y creo que ya Al tener esto liberado Ya puedo hacer la otra misión Que es la que está De este lado Esta de aquí Ya está liberada Y es la que vamos a hacer En la siguiente En el siguiente episodio Bueno Hasta aquí vamos a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Voy a tratar de grabar Yo creo que alcanzo a grabar Un episodio Por lo menos un episodio corto De De Far Cry Primal ¿Qué pasó? Puso el escudo Y me sacó volando Pero qué pecs con su vida Bueno Grabo un episodio corto De Far Cry Primal posiblemente Y lo subo hoy mismo Para subir Dos capítulos Dos Bueno Dos videos Así que nada Nos vemos la próxima Chao Me das tu tanque por favor Gracias eh Y nada de que pones el escudo Desgraciado Listo A ver ¿Cómo se pone el escudo? Con círculo no Con cuadrado no Ok Así se ponía De haber sabido De haber sabido No hubiera muerto Tantas veces